No quiero que me hagan muller, por favor. Hay que hacerle una pregunta aquí a esta madre de familia. ¿Se está con su hijo o se la ve bien tierna esa señora? Hola, buenas tardes, mi reina. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos meses tiene el bebé? Que, ese es el marido. ¿Qué? Ese es el marido. ¿Cómo que es el bebé? ¿El marido? Claro, es mi esposo. ¿Cuántos años tiene su esposo? Uy, los necesarios. Ya es mayor de edad, ya entra en cinco letras. ¿Cinco letras? Ah, chévere. Cinco letras, Mario. Yo pensaba que iba a entrar a las vocales, a aprender. ¿Su marido? Claro. ¿Y hace qué tiempo tiene con su marido? Ya, nosotros ya vamos para un año. Ya no vamos a gastar. Ah, un año chévere. Sí, vivimos juntos. Ah, chévere, felicito. Gracias. Yo lo quiero mucho, me me olvido. Ay, a ver siéntese por ahí, vamos a conversar aquí. A ver, siéntese mi amor. Ha sido Jorito. Ah. No, no se te acaba pinta, Jorito. Ha sido Jorito. ¿Qué fue Jorito? ¿Todo bien? Ya es. Oye, yo le he conseguido una tremenda peladota. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya sabes? Ya sabes, Jorito. Tremenda peladota. Ni tú tenés así, ¿ya? Oye, ni yo estoy solo. Yo estoy solo. Venga acá, mi amor. Acá te ves. Mire, para yo que tremendo cuerpazo. Tengo una flaquita, ¿eh? Y usted es un chiquito, tiene tremenda, ¿qué sé, mi amor? Tremenda mujer sota. Sí, una pierna nomás es del porte de Jorito. Claro. ¿Ah? Dicen, ¿sabes? Que Jorito es como si este, así como si este pardilla, es un árbol. Que anda que va y da vueltas, vueltas, vueltas en el tronco. Oye, sí, señores. Él, discúlpame que le diga, él anda de una mujer a otra mujer. Sí, él sí me ha tocado perdonarlo algunas veces. Yo le dije, me vuelves a engañar y nos separamos. ¿Qué dice mi amor? ¿Puede ser que tú eres así, o? Él anda, vea, nos prende que uno es fiel, uno anda con ella más. Sí, mi amor. Pero ¿por qué estás que la miras y que horrenda peladota? ¿Qué es eso, mi amor? Es que yo me admiro. No, mi amor. Me admiro porque dice Jorito que es la nueva novia de Jorito. Pero tú no tienes por qué mirarla. Y horrenda peladota. Tú tienes que decir, no, mi mujer es horrenda hembra. No jodas. No, que tú andes las quejas a la señora que tenga cuidado con Jorito porque Jorito es... ¡Ah, es el marido! El marido es Jorito. Claro. Yo creía que era el marido, mi amor. ¿Qué qué? Yo pensaba que él iba a dar allá al Fodi. Yo también. A la guardería, pero ha sido el marido, ¿eh? No, él no ha sido el marido. ¿Qué se siente, Jorito, tener una mujer así como esa mujer que usted tiene? Un amor como compadre. ¿Qué? Un amor. ¿Un amor? Claro. ¿Usted sentirá amor, oye? Sí. ¿Por todas, ¿sindes amor? Por todas. Por todas. ¿De esa nota? ¿Cómo? ¿Cómo por todas? Ay, no, no, yo me voy. ¿Cómo que por todas? ¿Cómo por todas? ¿Cómo por todas? Háblese a él, pues, Jorito. Puro coraje me hace pasar a este Jorito. ¿Eh? ¿Puro coraje? Yo no quiero coraje. Sí, ¿cómo que todas? ¿Por todas? A ver, tú qué opinas de ese hermano. Eso está mal. Yo, yo y usted, te voy a, te voy a, este, yo lo leo. ¿Usted también siente amor por todas? Yo no, por todas no. Bueno, amor como ser humano, sí. Pero no amor de ella. ¿Usted tiene amor como ser humano o como pareja? Como ser humano. ¿Como ser humano? ¿No como pareja? No. Como pareja, seguro. ¿Y usted se lo tiene abrazado, entonces? No, porque no siente amor como ser humano por todas, dice. Ahí corrigió. Pero así a ella solo como pareja. Y a mí, como humano o como pareja. Como pareja. A ver, Mario, una pregunta. Aquí le preguntamos a todos, pero y ella, ¿ella te es fiel o no? Ella no, no, ella no. ¿No qué? ¿No qué? No. Ella no sé, digo yo. No sé. ¿Sabes qué? Yo vengo cada ocho días aquí a Chone. En el próximo capítulo vamos a averiguar si es o no fiel, ¿ok? Obvio soy fiel. Allá. Obvio, obvio.